Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y hoy a un vídeo sumamente importante, y es que durante estas últimas dos semanas me habéis estado haciendo esta pregunta constantemente ¿Qué va a pasar si no saco a los personajes Seasonal? En el vídeo de ayer ya os traje una pequeña respuesta a esta pregunta pero sí que es cierto que aún queda parte de esa pregunta por responder porque sí, nuestros queridos hasta Mimosa y Yami que han sido nuestros primeros Seasonals de Black Clover Mobile podremos conseguirlos dentro de muy poquito en otro banner Por cierto, que se me olvidaba, la primera persona en encontrar Nero en el último vídeo en el que lo escondí fue nada más y nada menos que Free2PlayDaniel De verdad que me hace muchísima ilusión llegar a los comentarios de los vídeos y ver la primera persona que ha encontrado el Nero y sobre todo las personas que lo han ido encontrando después y ponen alguna carita triste en plan de ahí llegué tarde o algo por el estilo De verdad que me hace muchísima gracia Así que sin más, recordad que voy a esconder un Nero también en este vídeo y que la primera persona que lo encuentre aparecerá como Daniel al principio del próximo Así que a buscar a nuestro querido pajarito Espero que nos cueste mucho encontrarlo Y ya os digo, continuamos con el vídeo Y es que sí, a los banners de los personajes Seasonal le quedan ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo apenas 5 horas de vida Y es que hoy, a las 9 de la noche hora española empezará el mantenimiento de Black Clover Mobile y con ello todos los banners promocionales desaparecerán Esto es algo que evidentemente da un poco de susto porque no sabemos cuándo van a volver estos personajes pero sí que es cierto que según las notas del parche tanto Yami como Fuego León aparecerán directamente en el banner permanente lo cual es una auténtica maravilla porque significa que a partir de ahora con estos singles gratuitos que estoy tirando justo ahora mismo podremos en cualquier momento sacarnos a Yami o sacarnos a Fuego León si por lo que sea no los hemos sacado aquí y también, que ojo, esto falta por confirmarlo también no lo sé si será de esta manera imagino que al ser parte de lo que sería el pool general de personajes de Black Clover Mobile también podrán aparecer como personajes aleatorios en los siguientes banners, lo cual estaría bastante bien recordad que para sacar el personaje Featured tenemos un 1% que comparándolo con lo que vendría a ser el rate de otros juegos creo que está bastante bien el rate de Featured en la mayoría de juegos no supera el 1% la verdad aquí en este caso sí que lo tenemos el 1% de este personaje Featured pero supuestamente podría salir como esa parte esa parte del 1,5% restante que está dentro del banner como estáis viendo por aquí tenemos a Yami pero en el siguiente banner que ya está confirmado que serán Lich y Fana por una parte Lich y por la otra parte Fana a priori Yami esto lo confirmaremos mañana tanto Yami como Fuego León deberían o podrían aparecer en este pool general de personajes SSR lo cual está bastante bien pero la duda es ¿qué pasa con los Seasonal? si no he sacado los Seasonal ¿qué pasa? ¿qué hace sí? bueno, lo primero y lo más importante de todo hay que tener en cuenta que estos personajes al menos sí o sí vamos a poder conseguir uno de forma totalmente gratuita y esto es algo que tenemos que tener de cara y que tenemos que tener en cuenta a la hora de sobre todo antes de criticar porque sé que la gente es muy de criticar y demás pero recordad que vamos a poder conseguir uno totalmente gratuito gracias a las misiones mensuales a priori aparecerán tres personajes mensuales cada mes lo cual hay que reconocer es bastante de momento no van a entrar personajes Seasonal en esta nueva actualización o sea que después de este banner no vamos a tener ningún banner activo de Seasonals así que igual sí que se toman un pequeño descanso y hay más espacio entre los personajes Seasonals vaya pero con estas misiones vamos a poder conseguir como os mencionaba al menos uno de ellos de forma totalmente gratuita con la puerta esta puerta donde tenemos que cumplir ciertas misiones para poder desbloquear a nuestra elección uno de los tres personajes Seasonals que están disponibles pues bueno durante esa etapa en este caso hemos podido desbloquear a uno de los tres a Yami a Asta o a Mimosa pero cuando aparezcan los próximos Seasonals pues evidentemente podremos desbloquear también a uno de los tres en nuestra elección también para por si alguien que no lo sepa los personajes Seasonals o en este caso estos personajes Seasonals aparecen de una ilustración oficial del mangaka de Black Clover de Black Clover de Black Clover Mobile que sería esta que estáis viendo por vuestras pantallas aquí tenemos a Mimosa aquí tenemos a Yami y aquí tenemos a Asta vestidos exactamente y tal como los han plasmado en el videojuego vaya y por aquí tenemos también personajes muy peor que muy interesantes entre ellos tenemos al propio Zora tenemos por aquí también a Fuego León con una raqueta tenemos también el que más me flipa con muchísima diferencia a nuestro querido Jack con escuadra y cartagón la verdad es que es espectacular y también tenemos personajes quizá no tan llamativos como Cajono que está por aquí como yo que sé Rill que está por ahí a la izquierda que también no sé pasa un poco desapercibido vaya o la propia Noel que está aquí en primer plano ¿van a ser estos los únicos personajes seasonals que vamos a poder conseguir? no y de hecho ya sabéis que hay filtraciones por ahí de las cuales no os voy a poner por pantalla eso sí de momento no voy a hablar de filtraciones en el canal vaya gente pero hay filtraciones por ahí en las que ya sabemos que muy seguramente los próximos personajes seasonals sean seasonals de verano que bueno hay que reconocerlo los de Big Games Studio tontos no son saben a lo que están saben al público al que están llegando pero bueno como os mencionaba ¿qué pasa si no saco a estos personajes seasonals? pues bueno como os mencionaba para ello vamos a ir directamente al foro oficial y voy a hacer referencia a una de las de las cosas que os comenté en el vídeo anterior y es que un poco ¡Eh! ¡Eh! esto no estaba cuando yo entré esto no estaba cuando yo entré bueno entran dos nuevos SR y un nuevo SR lo cual nice piola esto entre comillas lo sabíamos pero no estaba dentro de las notas del parche cuando ya entré pero bueno aquí ya lo podemos confirmar y aquí estaríamos viendo el anuncio del siguiente banner y justo después nos dicen se agregaron las páginas de Season Mage y Season Skill las páginas de habilidades de mago de temporada se podrán obtener en la invocación de recolección de la temporada anterior que perdón que se podían obtener en la recolección de temporada anterior se agregarán a la invocación normal después de esta actualización ¿eso qué quiere decir? pues bien eso quiere decir que lo que serían nuestros queridos personajes Seasonals aparecerán justo después de que se vaya la actualización en el banner normal es decir podremos sacarlos con singles gratuitos o simplemente tirando si es que decidís tirar en este banner con vuestras tiradillas también importante todo el piti todo el progreso que llevéis en los banners como estáis viendo por aquí se convertirá en monedas que luego podréis canjear por otro tipo de recursos dentro de las tiendas esto lo comentaré en otro videito aparte porque tampoco es lo importante pero bueno ya os digo que los personajes Seasonals aparecerán aquí pero ¿qué es lo que pasa si seguimos leyendo? si seguimos leyendo nos dicen lo siguiente el mago de temporada y la página de habilidades de temporada agregadas con esta actualización se excluirán de la invocación normal nuevamente al comienzo de la próxima recolección de temporada ¿esto qué quiere decir? pues que hasta Mimosa y Yami estarán disponibles en estos banners en este banner en particular durante durante cierto tiempo pero según como dicen las notas del parche cuando empiece la siguiente temporada desaparecerán de este banner ¿y qué va a pasar con ellos cuando desaparezcan de este banner? no lo sé ¿volverán en algún momento? es bastante probable yo insisto yo dudo muy seriamente que sean personajes totalmente limitados es decir si no los sacas aquí no los vas a sacar nunca y ya está por mucho que te regalen uno porque por mucho que te regalen uno bajo mi punto de vista evidentemente yo creo que sería un error el no el que no volviesen estos personajes pero de nuevo como siempre os digo vamos a tener que esperar un poco y ver cómo evoluciona el juego para poder confirmarlo yo en este caso estoy con la cuenta secundaria como estáis viendo por aquí y la única misión que me falta para desbloquear a Asta que es el personaje Seasonal que he elegido yo para esta cuenta porque en esta cuenta no he tirado los personajes Seasonal es hacer una de estas misiones así que me voy a meter por ejemplo aquí vamos a hacernos esta stage con mi querido Nozzle y mi querido Fuego León LR que están guapísimos y están turbo rotos y vamos a desbloquear a Asta Seasonal que por si no lo habéis visto y esto es algo que no sé si va a funcionar así o algo así porque es un poco raro lo que serían las misiones de los personajes Seasonals según el propio según el propio juego el propio contador del juego como que empiezan a contar a partir de que has creado la cuenta es un poco raro no sé si es que siempre van a tener disponible la gente que cree una cuenta nueva esa puerta para sacar a uno de los tres personajes Seasonals iniciales a Yami o a Mimosa pero de nuevo no es algo que os pueda confirmar simplemente os lo digo o sea si tú te metes en lo que sería la información de la puerta puedes ver que a la puerta aún le quedan muchos tiempos de duración o sea mucho tiempo de duración que no corresponde con las 4 o 5 horas que le quedan al banner de los personajes Seasonals recordad que tanto Fuego León como Yami se irán al banner normal y esos no desaparecerán de ahí y falta saber si también estarán como feelers en los personajes promocionales nuevos que recordad son Leech y Fana y que mañana estaremos en directo sumoneando por ellos dos no sé aún no tengo claro por quién muy seguramente os suba otro videito hoy anunciándoos el directo y hablando un poquito de lo que se sabe de estos dos personajes nuevos pero básicamente aún no lo tengo decidido porque en esta cuenta me gustaría tirar por cosas relacionadas con el Burn pero es que en la otra cuenta también me interesaría y evidentemente Fana va a tener mecánicas de Burn os las comentaré en el videito nuevo vaya y Leech sí que es cierto que es aún el que no he no he mirado mucho pero evidentemente va a ser el mejor personaje verde del juego eso está clarísimo porque tampoco tiene mucha competencia tiene a Fuego León y Fuego León es muy bueno pero bueno también os lo comenté durante la Tier List creo que tiene algunas limitaciones que hay que tener también en cuenta así que sin más terminamos el combate por aquí vamos a recoger esa última misión para desbloquear a Asta y conseguiremos el único Seasonal que voy a tener en esta cuenta de de este tipo vaya entonces gente teniendo en cuenta que los personajes promocionales tanto Yami como como Fuego León como muy seguramente Leech y Fana acaben entrando directamente nada más se vayan al banner permanente es decir a este banner de aquí merece la pena tirar por personajes que no sean Seasonals pues eso es algo de lo que hay que salir de dudas más adelante de nuevo falta saber qué va a pasar con esta gente falta saber qué va a pasar con estos riconudos personajes no lo sabemos por lo pronto solo nos queda esperar y experimentar de nuevo tenemos la ventaja de que nosotros al final vamos a jugar global y que cuando salga global vamos a tener mucha experiencia en el juego y vamos a saber cómo va a funcionar para no cometer estos errores para que cuando llegue el global no cometamos estos errores así que sin más así se queda mi cuenta secundaria en la cuenta en la que estamos llevando a cabo ese reto de Nozzle donde ya lo tengo ALR nivel 100 y de hecho justo ayer pusieron su carta a la venta y me gasté 5 dupes para sacar una carta de Nozzle aún no descarto tampoco comprarme una carta o sea un dupe un par de dupes de Nozzle estaría espectacular y ayer precisamente tiré un multiloco y me salió Sally así que esta cuenta está bastante bien ahora ya tenemos a Asta ya tenemos un DPS rojo que era lo que me faltaba en esta cuenta tenía un DPS verde me faltaba un DPS rojo y me falta objetivamente un DPS azul porque Nozzle no es DPS así que es bastante probable que acabe tirando a Fana también en esta cuenta ya veré que hago porque Fana también va a meter burn eso es evidente y funciona muy bien con fuego león en ese caso así que seguramente tiré aquí a Fana y en la otra cuenta no sé si tiraré la verdad lo iremos viendo pero ya os digo mañana va a haber directo de Summons eso es evidente y también tendréis videíto en los próximos días de Summons y como siempre os digo pues que ganas de que llegue la Global porque es cuando sé que la mayoría de vosotros le vais a dar caña y tengo mucha ilusión y tengo muchas ganas de que todos y todas estéis compartiendo estos momentos conmigo nuestros momentos de hype prebanner este tipo de cositas que al final molan mucho de los juegos gacha espero que las compartamos pronto muy pero que muy pronto juntos y demás así que nada más espero que os haya gustado mucho el vídeo si ha sido así no olvidéis darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Suscríbete al canal!